Se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Que se le acabaron los gustos De la joven que yo amaba Bienvenido el pavido návido Esta pescosa Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido La salida del pavido návido El cordón de Churumbe ¡Basta! ¡Estea de Sinaloa! ¡Fuera, fuera! ¡De Germán Lizarraga! El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Con las piernas para correr Bienvenido el pavido návido Esta pescosa Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido La salida del pavido návido El cordón de Churumbe El que anda de enamorado Y no tiene que gastar Si le echen un baño de agua Como fuera a remojar Bienvenido el pavido návido Esta pescosa Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido La salida del pavido návido El cordón de Churumbe Ya me voy pa' Mazatlán A ver a las masas lecas A ver si bailar las puedo O las hago de las greñas Bienvenido el pavido návido Esta pescosa Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido La salida del pavido návido El cordón de Churumbe Música Música Música